Querida Jaberot, querido Jaberim, este Shabbat leemos Dvarim, el comienzo del quinto libro de Moshe, pero también es Shabbat Hazón, el Shabbat de la visión del profeta Isaías, que predice la destrucción que se iba a sobrevenir un siglo y pico más tarde. Y Shabbat Hazón es el Shabbat anterior a Tisha B'Av, al ayuno donde recordamos la destrucción del templo, de los templos. Pero el capítulo 1 de Isha Yahu es uno de los capítulos icónicos porque en muy breves palabras acusa, critica al pueblo de aquel tiempo, pero también queda como un mensaje eterno de que no creemos y no nos apegamos suficientemente a Dios y que además utilizamos las ofrendas y las fiestas, pero nuestras manos no están limpias en otro tema. Entonces, por un lado, el abandono de Dios. Por otro lado, lo vano de ciertas celebraciones. Si uno tiene una mano o las manos, digamos, manchadas de sangre o de opresión. Y entonces, en los dos versículos donde está muy claro esa crítica, le dice, Es decir, que además de hacer mal, explotar. A otras personas, ayudar al segmento más débil de la sociedad, que en este caso son las viudas y los huérfanos. En cada sociedad va cambiando quién es el segmento más débil. Entonces, la importancia, por un lado, de nuestra creencia. Por un lado, de que nuestras fiestas y nuestras celebraciones y nuestros ritos sean practicados a partir de una actitud limpia de vida y la actitud limpia de vida está asociada claramente al tratar, cómo tratamos a nuestro pueblo, cómo tratamos a nuestro prójimo, cómo tratamos a los más débiles de nuestra sociedad. Muy importante el tema de la justicia social verdadera, que el profeta Ishaiau introduce y que nosotros incorporamos asociado a la destrucción de los templos. Que cada uno de nosotros tratemos de hacer cuanto más el bien. Y de alguna manera está en los salmos, lo resumen, Surmerá, aléjate del mal, va a seito y haz el bien. Shabbat shalom, ume borach.